Justo lo que pensé, ¡este es un buen lugar! ¡Escalofriante! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Prueba si puedes sacar a Bugs Bunny de tu sombrero! ¡A ver! ¡Woohoo! ¡Mara viejo amigo! ¿Cómo has estado? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Esquelet! ¡Te he buscado por toda la ciudad! ¡Quítate! ¡Me arruinas el traje! Ahora mucho te agradecería si me regresaras mi sombra, niño malcriado. ¡Ay, créeme que lo lamento! ¡Yo, yo, yo jamás quise tomar tu sombra! ¡Ah! ¡No te enfades! ¡Oye! ¡Ahora vamos a olvidarnos! ¡Esquelet y la máscara juntos otra vez! ¡Para vivir la vida! ¡Estaremos en la tierra solo un momento! ¡Especialmente yo! ¡Debo regresar al país de las sombras antes del atardecer! ¡Así que no perdamos el tiempo! ¡Esta ciudad está infestada de buenas personas! ¡Aniquilemos a muchos inocentes! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Qué dices, qué dices! ¡Yo digo que no quiero ser cómplice de un guantesillo malcriado secuestrador de sombras! ¡Y quiero que me regreses la mía porque voy a ir al cocobongo y ahí tienen una regla! ¡Tienes tener esta estaldura! ¡Tonto! ¡Crece para ir al club! ¡Duda, duda! ¡Los heranos no entrarán! ¡Duda, duda, da! ¡Aún no! ¡Esta máscara es diferente de nosotros! ¡Veamos quién se esconde tras esa cara verde! ¡Y así, si no nos gusta! ¡Sí! ¡Averiguaremos si sangra!